Muy buenas noches, guapísimas. Atención porque Fidel Albeac hace gala de ser el verdadero ser, ¿no? Valga la redundancia. Ese que condiciona a la mujer, ese que, no vamos a decir que ejerce maltrato, ¿no? Pero que cuanto menos quiera Rocío facturando y no le interesa ningún otro tipo de cosas. ¿Qué nos comenta aquí el medio Don Diario? Fidel Albeac torpedió en el trabajo soñado de Rocío Carrasco. Él no quiere que lo haga. Como sabéis, hace unos días mostrábamos que la Movistar Plus, nuestra plataforma de streaming a lo Netflix, va a tener un pequeño cameo, ¿no? Una pequeña participación de Rocío Carrasco en Muertos SL. Algo que sorprendió, ¿no? Porque es una reindicación a una persona que ha demostrado ser mala madre, que está condenada por no pagarle la punción de alimentos a sus hijos, que montó un pollo gigantesco con Antonio Navidad hace dos años, etcétera, etcétera. Pero la condecoran no solo apareciendo en la televisión pública, sino ahora también en Movistar Plus. Pero bueno, la noticia ya está hecha. Rocío va a participar. No hay problema con ello, aunque sí un poco de indignación. Y aparentemente esto es algo que le haría ilusión a Rocío Carrasco. Pero su marido, Fidel Albeac, no le hace ninguna gracia que haga esta participación en esta serie tan icónica. ¿Por qué? Bueno, primero que nada porque no es estar hablando mal de los demás, no es estar dejando mal a nadie. Y obviamente Fidel quiere que Rocío Carrasco esté tirando mierda, esté facturando y esté liándola, por así decirlo. No le gusta la faceta artística y en todo caso parece que quien sí le gusta que agarre la faceta artística y que vaya por ahí cantando las canciones de la más grande es Anabel Dueñas, ¿no? Anabel Dueñas que, como recordaréis, siempre se habló ahí un tonteo con Fidel, etcétera, etcétera. Pero bueno, no hay nada confirmado, así que no podemos decir mucho al respecto. Pero la verdad es que es indignante, ¿no? Que la quiere como colaboradora, la quiere tirándole mierda a Antonio David. Pero como actriz no la quiere, claro, como actriz no puede decir nada. Sino más allá de leer el libreto que le imponen, entiendo a dónde va Fidel, pero por supuesto no lo comprendo, ¿no? Se la da del hombre del año el gran esposo y al final no quiere que su mujer trabaje de algo digno, como lo es ser actriz. Ah, pero de ser colaboradora tirando mierda en televisión, en la televisión pública además, eso seguro. Muchísimas gracias y hasta la siguiente información. ¡Gracias!